¿Qué es el periurbano? Estamos en el segundo congreso científico en relación a la problemática del periurbano. El periurbano en la Argentina, como esa área o esa interfase entre lo urbano y las producciones rurales, es un espacio que tiene que tener identidad porque es una gran oportunidad para el país. Ni es el patio trasero de un modelo productivo, ni es un área no química. El periurbano nos ofrece una oportunidad de desconcentrar el modelo de alimentos, de dejar, diría, comprar taliza 200 kilómetros y volverla a producir como lo producía en su momento el mismo distrito. De pensar la forestación, de pensar algún esquema productivo a partir del manejo integrado de plagas, sin químicos. El periurbano también es una posibilidad de que el distrito piense desde lo local y con un nivel de consenso amplio, ese espacio rural como un espacio de integración, de producción de alimento y de una visión rural sustentable. Ayude a la seguridad y a la felicidad de las mismas poblaciones rurales o urbanas que interactúan ahí. Es una gran oportunidad, las políticas públicas lo tienen que poner en agenda, hay que regular, hay que administrar conflictos de intereses, tensiones. Por eso yo hago hincapié en el tema sustentabilidad, gobernanza y alimentos. Un gran desafío de integración, de generación de alimentos cercanía y de desarrollo local. El periurbano nos plantea una serie de complejidades importantes y nos interpela también particularmente al INTA como institución en la generación y el trabajo de tecnología que cruzan lo ambiental, lo social, lo productivo, todo lo que tiene que ver también con la salud en general. Y esas dimensiones que se cruzan y que hacen a la agricultura periurbana, bueno, nos ponen en la posición de como INTA cómo trabajar con esa complejidad. Hoy el INTA, a través de los institutos para la agricultura familiar, pero fundamentalmente a través de su experimental, incluso tiene una experimental específicamente dedicada al tema periurbano, que es la experimental de Lamba, está trabajando en tecnologías para que los horticultores, las horticultoras puedan avanzar, se trabaja muy mucho en conjunto con los municipios. Todas esas cosas se enganchan en los procesos productivos que están a la vuelta del periurbano. Aprovechamos este encuentro nacional para destacar la enorme importancia que tienen los periurbanos. Nosotros planteamos, son lugares de producción de alimentos, son lugares de hábitat donde vive una enorme cantidad de población y donde, por supuesto, hay muchísimos desafíos. Sabemos que una enorme mayoría de esos productores son productores y productoras de la agricultura familiar. Para potenciar a esos productores y productoras es necesario abordar aspectos productivos, pero también aspectos tecnológicos, también aspectos de financiamiento, también aspectos de comercialización. Por eso nosotros hemos ido generando distintas líneas de mejora en la comercialización, en particular el programa de Mercados Bonaerenses, que le permite a los productores vender directamente su producción a los consumidores, una respuesta concreta a los problemas de comercialización. Creo que los desafíos son muchos. Estos congresos, estos encuentros sirven también para plantear un poco lo que se ha ido haciendo, evaluar y seguir pensando políticas públicas de cara al sector. ¡Gracias!